Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Independiente trata de convencer a Lucas Saltita González de no ir a Santos Laguna. El equipo argentino ve un potencial grande en el mediocampista de contención de 22 años. Pese a que Santos Laguna mandó una segunda oferta por el mediocampista de contención Lucas González, en Independiente no se muestran convencidos de desprenderse del jugador en las condiciones que ofrecen los guerreros. Pablo Cavalero, director deportivo de Independiente de Avellaneda, habló con el programa Muy Independiente, en donde dejó en claro que el interior del club no se sienten convencidos de dejar ir al jugador, negando, además, que le estén bloqueando la carrera al mediocampista. Hablé con Saltita González y le expliqué la situación. Tiene un potencial muy grande y el escenario de Independiente a futuro va a ser diferente. Nadie le quiere cortar la carrera al jugador, pero las condiciones tienen que ser buenas para todos, comentó el dirigente. Cabe recordar que, en primera instancia, Santos Laguna había ofrecido un préstamo con cargo de 150.000 dólares y una opción de compra de 1.5 millones de dólares, oferta que de inmediato fue rechazada por el equipo rojo. Posteriormente, los guerreros lanzaron una oferta de préstamo con cargo de 250.000 dólares. Sin embargo, periodistas argentinos han informado el problema sería la opción a compra, pues Independiente buscaría que esta fuera obligatoria, lo cual no es lo que propone Santos Laguna. Santos tampoco pudo fichar a Arón Molinas. En los últimos días, Santos Laguna también tuvo poco éxito a la hora de tratar de fichar a Arón Molinas, mediocampista ofensivo de Boca Juniors. El equipo lagunero hizo una oferta similar a la que realizó por Lucas González. Sin embargo, desde la entidad Sinais consideraron insuficiente la propuesta del equipo lagunero, por lo que terminaron rechazándola. De momento se desconoce si los guerreros vayan a realizar un segundo intento por fichar a Molinas, quien en las últimas horas ha sido vinculado con Tigre, equipo que lo llevaría a préstamo de cara a la siguiente campaña. Por otro lado, Eduardo Aguirre fue operado en Colorado, Estados Unidos. El jugador padece una hernia discal y ésta lo mantendría varias semanas fuera de las canchas. Eduardo Aguirre será baja de Santos Laguna para los próximos partidos, debido a que el jugador se sometió a una cirugía para solucionar el problema de una hernia discal. Así lo reportó Club Santos. Mediante un comunicado, el equipo lagunero dio a conocer el problema que atraviesa el San Petrino, quien fue operado en la clínica de Stedman Bay, Colorado. El delantero Eduardo Aguirre fue sometido a una intervención quirúrgica para solucionar el problema de hernia discal que padece. El procedimiento, efectuado en la clínica Stedman en Bay, Colorado, especializada en el tratamiento de lesiones y afecciones ortopédicas, se realizó por medio de una técnica mínimamente invasiva. Lo anterior se desarrolló bajo la supervisión del área de ciencias aplicadas al deporte del Club Santos Laguna. Los mantendremos informados sobre su evolución de manera puntual, dice el comunicado. Cabe recordar que, Aguirre solamente ha visto actividad en el primer partido de clausura 2023, en donde tras unos minutos dentro del terreno de juego luego de haber entrado de cambio, el jugador fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Fernando Borriarán. De acuerdo al portal Worker's Camp Doctor, las operaciones por hernia discal tienen un periodo de recuperación de 4 a 6 semanas. Al perder al mudo Aguirre, de momento Santos Laguna solamente cuenta con Harold Preciado, Javier Correa y Eduardo Pérez, por lo que el recambio santista sería el último mencionado para Eduardo Fentanes. Cabe recordar que, Santiago Muñoz regresó ya a la comarca lagunera, sin embargo, el jugador todavía no está listo para ver actividad con el Club Albiverde.